El show de Nelson, la verdadera variedad de la televisión. Mucha preocupación con los ciudadanos haitianos que viven en República Dominicana luego de los dos terremotos que ha habido en las últimas horas. Por lo tanto, estos que están aquí también expresan su preocupación y cómo están en este proceso. Detalles de estas y otras más informaciones en Las Calientes, en el show de Nelson. Adelante. Las Calientes. Nacionales haitianos en Santiago. Dicen sentirse preocupado por la situación que está viviendo su país en este momento. Porque se pidieron un presidente que nos ayuda a nosotros como haitianos que somos. Así en esa situación que estamos en este país no pudiéramos estar. Uno le queda muy feliz porque tú sabes que somos hermanos. Entonces nosotros se sienten tristes. Tú sabes que la situación no está muy bien para ellos. Muchos que tienen sus familias que se han muerto. Entonces todavía están en el hospital y que no se han enterrado. El país nosotros de haitianos no sirve para nada. Porque nosotros no tenemos un presidente nuevo. El presidente de allá no sirve. Las Calientes. El director de tránsito, José Villalona Sosa, retuvo la mañana de hoy varias franjas de la ruta CJ27, supuestamente por falta de pago de impuesto al ayuntamiento. El señor está trabajando sin renovar. Hace más o menos dos meses, ustedes recuerdan que hicimos un operativo similar en lo que trajimos varios carros de ellos. En ese momento el secretario general nos pidió una tregua para ponerse al día. Ya tenemos dos meses en eso y no se pone al día. Tenemos un documento ahí que pagamos un dineral bien fuerte para que nosotros podamos estar en la provincia. Y tenemos una sentencia también a nuestro favor con lo que tenemos que reconocer. Las Calientes. El programa de reducción de apagones, el PRA, sorprende a un hombre conectándose de manera ilegal al cableado eléctrico. El nombrado Careta estaba enganchando una luz y ellos vinieron abusivamente y lo querían matar a escopetazo. Si él no sale huyendo y baja rápido, lo matan. Pero yo lo veo eso muy abusivo, ya que la policía y la guardia deben estar para ponerle el orden. Las Calientes. Moradores de Las Carmelitas en La Vega se llevaron tremendo susto cuando la caja que se utiliza como salida del cableado se incendió el viernes y todavía el día de hoy continúa sin el servicio eléctrico. Que vengan a quitarme la barilla de esto, que es un peligro. Y se me queme el gancho, ellos no me lo van a arreglar. Estaba una lluvia aquí, fuertísima la Carmelita, la calle 1, y se encendieron esos alambres. Porque ahí estábamos un poco preocupados, llamaron a los bomberos y ahí vinieron después de que se apagó el puerto. No tenemos que buscarle la vuelta a eso, si no, nosotros no queremos ir para Uruguay. Así es como hicimos la otra vez, rompimos todos los contadores, para que vengan a la vez. Pero vamos a ser buenos, nosotros no sabemos de eso. Estas han sido las informaciones más calientes por el momento. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Gracias por ver el video.